Tras la negación de la policía de no permitir que en Managua se realizara una marcha de la violencia contra la mujer, es muestra que el gobierno de Ortega tiene miedo a la expresión del pueblo, quienes piden su renuncia. Ahora ya quedó claro que ya no es asunto de permisos, sino que es cercenar la libertad de la gente. Ahora la gente no puede marchar. Ante la opinión nacional, internacional, ya quedó claro que ya nadie puede salir a la calle, solo el oficialismo. Eso es evidentemente grave para la sociedad nicaragüense. Le llaman golpista por asuntos de discriminarlos, pues. Y estamos hablando del pueblo de Nicaragua, no estamos hablando de una minoría. Entonces, los autoconvocados están usando las vías correctas que ellos mismos los han propuesto, los han puesto. Y ahora lo niegan. ¿Usted cree que hay un retroceso en el Estado de Derecho de Nicaragua? En ese sentido sí, y en gran manera, te digo. Porque aquí ya no hay libertad, no hay libertad de expresión. Y de todos modos siempre se va a saber, las redes sociales están al día con la noticia de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Aquí prácticamente lo que se ha hecho es que se le han cerrado las puertas a todo el mundo que quiere protestar en contra del gobierno. El régimen es el que manda y tiene toda la maquinaria. Pues tiene la policía, tiene el ejército, tiene todas las instituciones. Y eso marca una pauta de un pueblo indefenso. Gracias. Gracias. Gracias.